Hola niños y bienvenidos a otro episodio de The Seiken Densetsu 3 Bueno, decían que no había que hablar con la boca llena, pero me vale madres Así que, estamos en la cueva que está acá Y ahora voy a hacer... la verdad no sé qué voy a hacer Tendríamos que seguir hasta la ciudad de Wendell, pero nadie sabe dónde rayos está Y claro, tenemos una nueva compañera desde el episodio pasado Que es una niña con una lanza que parece, no sé, una... algo medio raro Y con la que todos los fans se mojan Pero bueno, cosas que pasan y no se atraparon ¡No! ¡Mueran! ¡Maldita sea! ¡Mueran! Una salida se abrió Ah, genial No es por aquí No es por aquí Y la salida es por acá Genial, volvimos donde estamos Y... ¿Qué más les cuento? Hace tiempo que no grababa The Seiken Densetsu 3 Estaba bastante... Entre ocupado y flojo para subir videos Más que... más que nada flojo diría yo Y... ¡MUERE! Me encanta cuando hacen eso Y... Nuestra compañera Liz no pelea nada mal Así que vamos a ir por acá ¿Alguien se cae? Pues quedemos a nadie sentados mientras el niño reclama por su vida Bueno... Bueno... ¡Cáete! Bueno, ya que no te quieres caer Voy a pisarte tus... Tus blancas manitos Ya... Hola ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pensé que ibas a morir Gracias Soy Carly La pequeña niña que vive en Wendell Bueno... ¿Qué hace una hermosa pequeña niña por acá? Es peligroso por acá Eh... Sí, porque... Me encerraron con unos hongos Y ahí pueden... Puede pasar cualquier cosa Ya saben Así es trip Pero... Pero... Y esta es la historia de Carly Fíjense que... Fíjense el inglés en el que está escrita la historia de Carly Ya Este es un niño muy... Ya le voy a colocar esa voz mejor Este es un... Muy amable Que cuidó de Carly porque no tenía... Habla en tercera persona, eh Ojo Porque no tenía ni papá ni mamá El abuelo le dijo a Heath Que fuera historia Pero Carly tuvo un mal presentimiento sobre esto Ya está Carly así como meneando las patas Hola Voy a revolver las patas No quiero que nadie le pase a mi... A mi querido Heath Así que... Mick me ayudó a escapar Eh... Bueno, en todo caso Estas historias las pueden... Las pueden... Vivir como historias jugables Si es que eligen... En este caso a Carly como el personaje principal Como nosotros elegimos a Durant Y esto es un resumen de la historia de cada personaje Bueno... Si es que quieren verlas todas No les tomará más de 15 minutos Así que... Eso Pero cuando me encontré con Heath Un hombre malo lo secuestró Cero motiva para los diálogos Y bueno, parece que Carly lo estaba siguiendo Quería ir a casa Pero no pude entrar en la cueva Pero por suerte llegaron ustedes Bueno, y así le despejamos la muralla Para algo que sirva la hada por lo menos Ahí hay un hojito Sí ¿Y cómo se refaló? Y... Me equivoqué de camino Y me caí Bueno, entonces Fíjense siempre en donde ponen los pies Esa es la moraleja de esta historia, niños Y llegaron ustedes Si hubieran llegado un poco más tarde Pobre, pobre Carly Yo me dirigí a visitar Ah Perdón Yo me dirigí a visitar la ciudad Al monje de la luz De todos modos Yo te iré allá ¿Qué? ¿Vas a ir a ver a mi abuelo? Pero si mi abuelo es el monje de la luz Así que... Salvar a Carly también les dará buena suerte a ustedes Bueno, no nos quedemos aquí parados ¡Vamos! Y Carly se une a nuestro equipo Y así tenemos la... La partusa completa Con Carly ayudándonos Y ahora le podemos... Nos podemos... ¿Cómo se llama? Derrotar a todos los que queramos Y ya Vámonos Cajitas, sí Y me da risa como... Me da risa como sigue la música Así... Así a pesar de que le estemos sacando la madre a los enemigos Así como... Así como... ¡Oh! Soy un nuevo integrante Y los voy a partir el hocico a todos ustedes No, bueno Bueno, se acabó la música épica Entonces, uno, dos, tres Y eso es lo genial de tener los tres integrantes Uno Y parece que Carly golpea con una especie de boleadora O yo-yo gigante Y bueno, nuestro... Nuestro fighter Nuestro peleador Sube nivel En ese... Se llama Durant Quizá le voy a aumentar un poquito la... Agilidad Nada mal Y bueno, ahora somos mucho más ágiles Bueno, en realidad, si le subimos solo un punto Pero... Meh ¿Y a dónde llegamos? No tengo la más mínima... Mínima idea Yo estoy a... ¿Wendel? Ah Genial Llegamos a Wendel Hola, señor Hola, viejo La gente alrededor del mundo viene a Wendel para encontrar respuestas Somos un nacional neutral, así que no tenemos ni aliados ni enemigos Eh, déjeme pasar Señor, déjeme pasar, por favor Quiero hablar con la señora allá Por favor No me obliga a empujarlo El templo de la luz está al norte de la ciudad Eh, bueno Buen dato Supongo que tendré que ir a verla A ella Me alegra haber podido hablar con el monje Me... Me dio la valentía que nunca sabía que tenía Nunca supe que tenía Y bueno Suficiente hablar con el Pisis Y vamos a ver Bueno, ya sabemos que estamos en Wendel Como si no lo hubieran dicho tres veces antes de llegar hasta acá Y vamos directo Al monje de la luz Durán ¿Qué esperará aquí? Me escapé de casa Mi abuelo se enojará conmigo Y Carly se fue Ya Sí, mismo diálogo Y bueno, no podemos volver porque Carly nos va a atajar Con un diálogo así hablado en tercera persona ¿Has visto un Banecuyaco? Es un... Hongo extraño Que crece en el bosque Soy un... Son un tipo de... Ah, resortes naturales Ah, sí Yo pensé que era algo así como... No sé Una palabra que no conocía Si saltan en ellos Rebotarán muy alto Eh... Ya, ¿y para qué sirve eso? Bueno, en esta época no se inventaban los GPS Así que jódete, virus El monje de la luz está en el templo Buen dato Ahora déjeme entrar, puto Ya, gracias Como si no supiera Hay gente que se cree mapas siempre en los RPG Esto es... Inserte nombre del lugar en el que estamos Aquí Y bueno, aquí parece que encontramos A... Un viejo con mucha barba Que es un plagio de... De Gandalf Porque yo lo digo Y veamos quién nos dice Ah, sí que es el monje de la luz Que la diosa del Mana Los proteja a todos ustedes ¡Ey, monje de la luz! Dime algo sobre cambio de clase ¡Quiero volver más fuerte! Los cambios de clase no son tan fáciles como tú piensas Es ir a esa experiencia No hay forma de que puedas cambiar a otra clase Hasta que te hagas mucho más viejo ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Has subido de las piedras del Mana? Creo yo Ellas pueden darte un poco de fuerza Pero no hasta que tengas la experiencia que necesitas La fuerza Viene junto con la responsabilidad ¡Demonios! ¡Quiero volverme fuerte ahora! A la manera de... ¡Lárgate, puto! Su Excelencia Yo soy Liz Princesa del Reino Salvaje de Rolante Nos atacaron invasores de Navarra Y el Rey Juster fue asesinado Y mi hermano abducido O... Quitado en medio, no sé No pude salvar el reino Ni tampoco mi padre Pero tengo que salvar a Elliot Aunque me cueste mi propia vida Por favor Necesito... Vuestra... Vuestros consejos Rolante ha caído No lo creo Esto es terrible Solo... Solo tengo miedo de que... Me temo que solamente la diosa del Mana Podría... Revertir... Ese trágico acontecimiento Y bueno Esa es la excusa Así como para iniciar nuestra aventura Así como en Earthbound Zero Nos llamó el padre Diciendo Ya hijo Lárgate de mi casa Quiero... Quiero tener fiesta en mi casa Ya no importa Y bueno Esperen Déjenme hablar Mi buenje He viajado aquí Desde la tierra sagrada El Mana El árbol del Mana Está empezando a marchitarse Y el Mana Está desapareciendo De esta tierra ¿Un nada Ha llegado De la tierra sagrada? Esto es un mal augurio Si el árbol del Mana Muere Las ocho bestias Divinas Despertarán Para reclamar este mundo No entiendo El hada los eligió Eso significa que deben ir A la tierra sagrada del Mana Ya O sea que por culpa De que encontré Un unada Y me pidió su ayuda Ahora tengo que Ah lárgate Yo quiero seguir Vendiendo chocolitos En la micro Son los únicos Que pueden sacar Que pueden Retirar la espada Del Mana Unada Hada Nunca dijiste Nada sobre esto ¿Qué está pasando? Lo siento Pero El poder declinante Del Mana Hace ser difícil Para mí Elegir a alguien Más adecuado Podría ser Así que Encontré El primer Pelotudo Así que Metí en la cabeza El primer Pelotudo Que encontré Y ese eras tú Fin de la historia Bueno Eso mismo Lo que dije Bueno Supongo Que Que eso Lo explica Todo conmigo ¿Verdad? Ahora 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 puedes ir A meterte En la cabeza Del monje O algo así No es tan simple Me temo Una vez Que El El Elige Un huésped No puede Irse Hasta que El huésped Muera Ah o sea Es un parásito ¿Eh? ¿Pero qué? Bueno Ya tengo Una espada No quieres derrotar A ese Mago rojo Con la espada Del mana Puedes volverte El Más grande Guerrero del mundo Oye 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 Espera un minuto ¿Estás Leyéndome la mente? Yo ¿Y qué es lo que hace Esa espada Tan grandiosa? Música Música épica Sacada De Secret of Mana La espada La espada del mana Es el centro del poder Para todos los espíritus Del mana Fue la herramienta Con la cual La diosa Creó el mundo El que Posea la espada Del mana Tiene el poder Para Cambiarle la forma A la vida Crear Y destruirla Música Reposa en la base Del árbol del mana Constantemente Música Música Vigilada Por hadas Música 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 Si la espada Es retirada Antes de que el Árbol del mana Música 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 Podría haber Una luz de esperanza La diosa La diosa despertará Y salvará El mundo Y sus deseos Serán cumplidos También Música 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 Así que si Retiro la espada Podré Derrotar al Mago Rojo De una vez Por todas Música Música ¿Dónde está Ese árbol? ¿Y dónde puedo ¿Cómo puedo Llegar hasta allá? Música Abrirle la puerta Hacia la tierra Del mana Yo misma Pero No tengo La fuerza suficiente Para poder hacerlo Necesitarás Liberar la energía De las ocho piedras Del mana Música Música La diosa Cerró la puerta Hacia la tierra sagrada Hace mucho tiempo Y selló su energía Dentro de las piedras Así que ¿Cómo la liberamos? Una vez Un hechizo Antiguo Que podía controlar La energía De las piedras Música La guerra surgió Para controlar Ese hechizo Y el mundo Fue hecho pedazos El derramamiento El derramamiento De sangre Terminó Después de que De que se le fue Incluida un Un hechizo Quiero decir Un Una maldición En el hechizo Haciendo Que mate Al invocador Ese hechizo Se perdió Después de eso Nadie más Lo sabe Entonces No hay Ninguna manera Los ocho Espíritus Que guardan Las piedras Del mana Probablemente Nos pueden ayudar También Con su energía Combinada Podríamos Abrir la puerta Eso podría funcionar Wisp Espíritu De la luz No está Muy lejos De aquí Algunos Lo han visto Cerca de la cascada Gigante De la cueva De las cascadas Señora Señorada Déjeme Ayudarle También Si hay que reconstruir Rolante Es importante Para mí Pero no significará Nada Si el árbol Del mana Se marchita Y el mundo Es destruido Gracias Liz Cuando la diosa Del mana Despierte Seguro que Ella las ayudará En reconstruir Su reino Muy bien Y bueno Con esta música Termino el episodio Ya estoy casi Cerca de los 20 minutos Así que Nos vemos En el siguiente episodio Adiós Y cuídense Eras Y El Gracias.